¿Ya vas a seleccionar a tu candidato final? Espérate, espérate, espérate. Te voy a proponer que tomes en cuenta 5 condiciones para poder hacer una buena selección de tu vendedor. Cuando ya hicimos todo el proceso y ya tenemos a los candidatos así como que ubicados, pues tenemos que tomar la decisión final. Y esta decisión tiene que estar bien pensada. Hay algunos errores que se cometen en el momento de la selección y quiero prevenirte y más que nada quiero que te concentres en 5 condiciones que son críticas para una buena selección de vendedor. Quédate y ahorita te las explico. Ok, imagínate que ya tienes, no sé, un grupo tal vez de 5 candidatos que ya revisaste su currículum, que ya investigaron referencias, que ya los entrevistaron, incluso les aplicaste pruebas psicométricas y pudiera ser eso dependiendo de tus decisiones que ya le hayas hecho un estudio económico o no o al final, al candidato final solo haces, eso depende de tu decisión. Pero ya tienes un grupo de candidatos y tienes que decidir qué candidato vas a seleccionar. Te voy a dar 5 condiciones que tienes que cumplir para hacer una buena selección. Condición número 1, no se te olvide que para decidir cuál será el candidato correcto tienes que basarte en el perfil. Eso yo no me canso de recomendarlo. No busques un vendedor sin un perfil definido y no busques o no selecciones a un vendedor si no tienes el perfil a la mano. Muchas veces nos dejamos llevar por otros detalles que no tienen que ver con el perfil y tomamos mala decisión. Entonces, punto número 1, ten el perfil. De preferencia, revísalo, pásalo en tu mente para que lo tengas bien claro y sepas lo que estás buscando. Qué edad, qué características, qué rasgos, qué experiencia y todo. Qué competencias necesitas. Cuáles son esos aspectos del vendedor que tú tienes aquí en el perfil y que vas a buscar en la entrevista. Entonces, punto número 1. Punto número 2. Haz un cuadro comparativo de los candidatos. Haz un simple cuadro en Excel donde estén en una columna los candidatos y pones en cada columna los rasgos que tú necesitas. Necesito cierta edad, cierta experiencia, necesito ciertas competencias, necesito que tengas ciertas habilidades, ciertas acreditaciones, etc. De tal manera que hagas un cuadro comparativo y entonces puedas calificar a la manera en que tú lo elijas cada rasgo de todos los candidatos para que en su momento cada candidato tenga un puntaje determinado y puedas comparar quién es el que tiene el mejor puntaje, es decir, quién es el que cubre más el perfil. Como también puedas identificar cuáles de los factores críticos son los que tiene un candidato u otro. Si tú no haces un cuadro comparativo o algo que parezca un cuadro comparativo y eliges así como de, yo creo que este, entonces puede ser que te equivoques. Y aquí estamos hablando ya de la selección del candidato final, así que ponte muy abusado. Yo te recomiendo hacer un cuadro o algo parecido a un cuadro en donde puedas comparar a los diferentes candidatos y tomar la decisión final. Bien, tercer punto, tenga a la mano el resumen de la información de cada fuente con la que evaluaste al candidato, con la que le hiciste ese proceso de selección. Por ejemplo, las entrevistas, tienes que tener las observaciones generales, tienes que tener el checklist de los aspectos que evaluaste en la entrevista y tienes que tener un pequeño resumen para decir este es el resultado de la entrevista del candidato número uno, ese es el de dos, ese es el de tres. De la misma forma, deberás de tener un pequeño resumen, cuadro, como tú lo quieras hacer, del resultado de las investigaciones de referencias. De este candidato en la empresa tal me dijo esto, en la empresa tal me dijo, oye, ¿por qué? Porque a la hora de seleccionar, tú tienes que tener el grupo de las diferentes fuentes de información por candidato para que entonces eso lo puedas plasmar en el cuadro comparativo que te propuse. Si tú no tienes esa información, tú vas a tener que estar rascando por todos lados, tratarte de acordarte. Es muy importante que tengas orden en el proceso de la selección final. Entonces, toda la información que hayas obtenido en las diferentes fuentes, resúmela, tenlas identificadas para que a la hora de calificar al candidato final, lo puedas seleccionar correctamente. Punto número cuatro, y este es un aspecto muy importante como condición para que elijas bien. No te dejes llevar por nada que te deslumbre. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes a cinco candidatos, hombres y mujeres, ¿no? Pasa, porque somos humanos. Imagínate que el candidato uno tiene ciertas competencias, el dos así, etc. Pero hay una chica que es preciosa, que es muy bonita. Y dices, es que yo quiero esta, yo quiero esta chica. Te estás dejando llevar por algo que no es un aspecto crítico en la selección. Y así como puede ser ese caso, también puede ser, por ejemplo, es que este sí tiene este atributo que estos no tienen, y te dejas atraer por él, cuando a lo mejor ese atributo no es determinante en el perfil, no es crítico. Si lo fuera, pues adelante. Pero aún así, tienes que ver en 360 grados al candidato, no solamente eso. Porque imagínate que a lo mejor tú dices, ves que necesito una persona que haya tenido experiencia en determinado sector. Y encuentras dentro de ese grupo de candidatos a uno que tiene esa experiencia, pero que no tiene otras habilidades o competencias. Por ejemplo, que en el test de ventas salió muy mal. Salió que no le gustan las ventas, por ejemplo. A lo mejor tiene habilidades para entender un producto, pero no las tiene para venderlo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y equilibrio en tus decisiones para tener primero una vista aérea de todos los rasgos y luego poder elegir sin dejarte llevar por un rasgo o por otro. Tomarlo en cuenta sí, pero no dejarte llevar. Y por último, te recomiendo que la decisión final la hagas sin emociones. Controla tus emociones, porque luego las emociones nos ganan. Porque la decisión tiene que ser muy fría, tiene que estar basada en las calificaciones que tú creas que le corresponden a cada candidato. Y normalmente, pues tienes que decir, bueno, el uno me da esto, no me da esto, si me da esto, no me da esto, el dos igual y así. Y entonces decir, el que más conviene a mi empresa es este candidato. Y entonces, en base a un orden, en base a información bien ordenada, a comparar candidatos, vas a poder seleccionar el que más te conviene. Difícilmente vas a encontrar el vendedor perfecto, el vendedor que te cubre el 100% del perfil. Es muy difícil. Pero sí puedes encontrar el que más se parezca, el que cubra lo mínimo que tú necesitas. Por ejemplo, imagínate que tú necesitas una operadora telemarketing. Yo te recomendaría que dentro de las pruebas de competencias de tus candidatos, les pidas que te hagan una llamada a determinada hora tratándote de vender un producto. Porque muchas veces hacemos la selección, por ejemplo, de telefonistas sin escuchar su voz por teléfono. Yo te recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Porque luego resulta que, pues cuando hablan, la voz no es adecuada, o hablan muy rápido, o no se le entiende, o no muestra energía, no muestra entusiasmo. También te recomiendo que esta prueba la hagas cuando se le contacta para la entrevista, porque ahí no te vas a dar cuenta cuál es la voz natural. Pero de cualquier forma, en este sentido me refiero a que tienes que ser frío en la toma de decisiones, porque si bien hay quien tiene ciertos rasgos, puede ser que no tenga otros. Y hay algunos rasgos que son críticos, dependiendo del puesto. En fin, la idea de este video es ponerte en alerta o hablarte de ciertas condiciones que se deben de cubrir para que tu decisión sea lo más limpia, lo más transparente, lo más clara y sobre todo consciente respecto a los candidatos que puedas tener para el puesto de ventas. Te deseo mucha suerte en el proceso para que logres seleccionar al candidato que más te conviene. ¡Suscríbete al canal!